Qué pena de las palabras que se callaron Y aquellas que pronunciadas están perdidas Qué pena de primavera sin flor ni canto Qué pena de algún verano sin colondrinas Qué pena de algunos besos que no se han dado Y aquellos labios dispuestos pero escondidas Qué pena de las estrellas que se apagaron En medio de alguna noche mal encendida Qué pena de las promesas Que se quedaron Bailando con los recuerdos en una esquina Qué pena de los amantes que se dejaron Sin darse siquiera un beso de despedida Qué pena de los amores que ya pasaron Qué pena de los amores que no existían Qué pena de los amores que me olvidaron Qué pena de los amores que se me olvidaron Qué pena de los amores que no existían Qué pena de los amores que no existían Qué pena de los amores que no existían